en españa ahora mismo el salario mínimo es de 1333 euros un salario donde no permite ahora un alquiler digno para los ciudadanos imagínate tu agarrar 1333 euros que todavía eso no es lo que realmente tú percibe en tu bolsa y pagar 900 mil euros en un alquiler pero esa es la realidad y más de allá la situación no pinta nada favorable hola hola chicos bienvenidos a mi canal de youtube ramón taré esta ocasión te quiero llevar porque muchas personas me han preguntado ramón cómo puedo hacer para ir a alquilar un piso como pudiera separar alquilar una habitación a españa figuras de que estoy en bolivia y necesito viajar pero necesito alquilar un piso bueno aquí yo te voy a hablar respecto a los alquileres más en esta época más en estos momentos que se están pasando unos momentos lamentablemente súper mal en lo que alquileres de piso habitaciones así que si te interesa el vídeo te invito a que te quedes decía como te acabo de decir muchas personas me escriben y me preguntan ramón tú me puedes ayudar para conseguir un alquiler qué tan barato un alquiler en estos momentos la verdad yo de corazón se los quiero decir no soy una persona egoísta no soy una persona que le tenga envidia a nadie porque no tengo por qué envidiar a nadie pero chicos la verdad en estos momentos la situación que está pasando en lo que respecta a los alquileres el país de españa es muy pero muy crítica y porque es muy crítica porque a los mismos propietarios les están dando miedo alquilar su piso es cierto que está aquello que queremos comprar un piso lo alquilamos para nosotros ahorrarnos ese dinero y poder pagar el piso que agarramos estamos hablando de los propietarios pero ahora en estos momentos la verdad hay algo que se llama ocupas entonces no es nada rentable y te vengo a contar todo lo que está pasando sobre eso crítica me van a llover muchísimas muchísimas pero no no se trata de las críticas si tú tienes un comentario tú lo puedes dejar ahí en comentario para yo poderte responder la verdad pero yo sé que me va a llover mucho hate pero hay que hablar lo que es el problema ahora mismo en españa que están teniendo los propietarios dueños de hogar dueños de piso es que están siendo desprotegidos totalmente han salido unas nuevas leyes que los desprotege total a ellos así es que por eso se están dando que no encuentras piso no encuentras cuartos porque ellos también se tienen que proteger lamentablemente pues han hecho leyes de que no le dan la garantía a un propietario haga decir el día de mañana no me paga yo te puedo sacar de acá porque lógico no estás pagando entonces ahora la ley están parando a esas personas que no quieren pagar y mucha razón la tienen los propietarios porque si yo tuviera un piso y a mí es una persona y se me mete me comienza a pagar un mes y luego no me sigue pagando y lo quiero sacar porque un piso que yo lo estoy pagando al banco no lo puedo hacer porque porque lo ampara la ley entonces la gente ya no quiere alquilar los alquileres están por las nubes ante un alquiler que se dio te costaba 500 600 euros ahora te cuesta 1000 entonces ese es uno de los factores que está pasando entonces la gente no quiere alquilar su piso la gente no quiere alquilar su piso por temor a perderlos tal vez no a perderlo total pero sí a que se lo destruyan a sacar a esa persona hasta los 34 años porque lo llevan a un juicio y sin ganar toda la pérdida que lleva ese propietario es grandísima entonces no le sale rentable estar alquilando su piso así es que hay otros factores también le dicen familias vulnerables madre mía bueno vulnerable cuando no pueden no tienen se quedan sin un trabajo se quedan qué sé yo pero a como les digo yo me pongo en los zapatos del propietario hombre si no tienes para pagar en mi caso yo yo alquilo y en mi caso si un día yo no tengo cómo pagarle a mi propietario hombre a mi madre me ha enseñado las buenas costumbres y si no le pago yo a un propietario pues va para afuera me voy me voy que qué más voy a hacer a dormir a mi coche o a buscar una caravana a como las que te mostraré ahora mismo porque eso es lo que se está dando ahora mismo en españa que hay muchas caravanas ahora mismo acá en san martín de la vega hay bastantes caravanas que pues la gente mejor prefiere vivir en las caravanas uno por lo caro el alquiler y son personas que no quieren problemas con los propietarios o problemas con nadie prefieren alquilar su caravana a estar peleando en un juicio por algo que no es estudio y tiene lógica entonces yo lo primero que yo hago si no tengo para pagar lo siento mucho tengo un hijo pero el primero que voy a reguardar en mi coche y vamos a dormir el coche pero no hay de otra hombre hablando se resuelven las cosas y yo pienso que tampoco un propietario si tiene un problema pequeño no no va a ser tan malo de venir y decirte salte con tu hijo para afuera porque son gente bueno la que me he tomado yo gente gente muy buena muy más muy buenísima y pues de hoy gracias a dios que nunca he fallado un mes de renta por lo mismo porque tengo la responsabilidad y sé lo que le cuesta a la gente las cosas así es que sigo ese problema que está viendo en españa yo ahora mismo yo no te recomiendo que tenga españa porque las cosas están duras pero durísima durísima la verdad de las cosas yo nunca pensé llegar a decir esto de que la situación aquí se está poniendo cada día más madura más pesada y muchos piensan en venirse acá sin documento sólo dicen bueno voy a agarrar y voy a llevar un dinero el dinero se acaba aquí todo está carísima como en todas partes del mundo si aquí hay un poco mejor vida verdad que en nuestro país es pero la situación está dura está dura a las personas que no tienen papeles está difícil agarrar trabajo ahora mismo no no es porque yo quiera decirles que no se vengan pero simplemente yo tengo otros vídeos que lo puedes ver y donde le digo en ese momento a las cosas estamos que uno la puede resolver pero en este momento la situación está bastante dura en españa y peor sin documento y documento no lo va a agarrar rápidamente cuánta gente acá en españa no la va a ver haciendo las colas del hambre porque no tienen comida no hay alimento entonces y que porque son de sus países tú puedes ver unos programas que salen también en historia de inmigrantes la gente como se queda en la calle porque piensan que aquí vienen y todos se les va a abrir las puertas y todos se van a poner color de rosa no es difícil y tú lo puedes ver en ese canal de así se llama hay historias de inmigrantes y tú vas a ver en esa historia la gente como viene de honduras nicaragua y aquí se quedan sin dinero porque no encuentran trabajo los echan de las casas los echan de los pisos los echan de los cuartos y una situación bastante fea bastante dura entonces eso está pasando ahora mismo con el alquiler el alquiler está bastante duro el alquiler la gente no quiere alquilar a cualquier persona porque ya hay un temor de que se le queden con el piso que no les paguen que pasen tres años sin pagarle entonces la situación lo que respecta el alquiler está sumamente difícil y si yo nunca pensé que iba a llegar a vivir estas cosas ya y no sé qué me espera más adelante espero y confía en dios de que no no nos pase algo malo pero yo a ti que tú tal vez estás pensando en venirte acá a españa venirte sin documentos venirte con un poco de dinero a bien tus planes porque yo te lo digo no está tan buena la cosa ahora en verdad te digo dicen no yo voy a buscar una inmobiliaria madre mía mira buscarse una inmobiliaria acá te piden nóminas que tengas por lo menos un año trabajando te piden que de tres nóminas de los últimos tres meses te piden garante te piden cuenta del banco te piden de que esté bien en el muro crediticio o sea te piden hasta cuatro meses de adelanto porque por eso mismo por el miedo te piden que paguen un seguro o sea y no tienes documento entonces la cosa no está fácil la cosa no está fácil y te lo digo de verdad quizá como te van a ver mucho gay pero lo que estoy hablando es la realidad la realidad te estoy hablando de lo que está pasando ahora mismo con lo que son los alquileres de casa de acá chicos yo yo de corazón pues yo deseo que toda la gente que viene a españa pues que viene de manera regular y bien pues todo les vaya bien igual la gente que viene a buscarse la vida que todo pero todo les vaya bien este vídeo es para más que todo decirle la realidad que está pasando ahorita el país de españa con lo que respectan alquileres a menos que tú tengas una persona acá un familiar que a veces ni la misma familia vale para ayudarte y te lo digo yo a veces ni la misma familia te vale para ayudarte son los que más te meten el puñal así es que piénsala bien mira cuál es la situación yo ya te adelanté cuál fue la situación lo que está pasando ahora mismo y bueno ya si tú te quieres aventar eso es problema tuyo mira el pelón por tanto estar pensando tantas cosas tantos problemas así es que nada chicos de corazón te digo piensa bien las cosas ahora mismo venir sin documentos de españa es grave 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 ya te digo a menos que tenga alguien que te reciba que tenga un familiar que te pueda sostener el tiempo que va a estar aquí sin trabajar que te pueden padronar ahora igual te alquilan no te empadronan y aquí algo muy pero sagrado sagrado es tener el empadronamiento para todo para pedir ayudas para bueno y eso voy a ser un vídeo para pedir ayuda aquí así te lo voy a hablar claro eso es lo más burocrático que puede haber yo veo que hay personas que ya la conocen mucha gente acá en españa que no son esas personas que sólo llegan a decir ayuden y le dan todo y donde los españoles tienen muchísima razón cuando dice que al mismo español no se le da ayuda acá y es la realidad primero yo pienso que eso pasa en todos los países primero se le tiene que ayudar a su gente y así queda pues ayudar a los demás no es egoísmo es la verdad eso es como que lleguen a mi casa y tenga que ayudar a alguien priorizó primero el pan que le tengo que dar a mi hijo a mis hijas y ya 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 veremos no es sobra simplemente que tengo que priorizar a mis hijos ya luego buscarte cómo dar a ti y eso chicos aquí no crean que dicen ayudan a eso eso es bueno y tampoco podemos venir a pedir ayuda a un país no es bueno estar viniendo a pedir ayuda es en la verdad de las cosas venimos el extranjero a salir adelante por nuestros propios medios me disculpan porque ando con el nene venimos a salir adelante por nuestros propios medios y echarle adelante así es que eso es lo que les puedo decir vamos a ver las caravanas que quiero que vean que si hay bastantes caravanas acá en San Martín de la Vega son las opciones que la gente ha buscado para para no estar alquilando ahora el precio de una caravana yo no sé cuál será el precio de una caravana pero está buena la opción yo le digo a mi esposa bueno cuando nuestras chicas se nos casen a buscar una caravana no mentira venimos de este país porque pensamos en una mejoría en el futuro y así se va a hacer es por eso que ahora la gente los chavales la gente joven prefieren quedarse con sus padres viviendo en el mismo hogar porque la situación no está para independizarse ahora mismo para ello así es que la situación es desgarradora así es que la situación es desgarradora